¡Suscríbete! Están las vans para Tulum o para Cancún. Es el transporte más barato, porque está también helado, pero si traen poco presupuesto, pues mejor las vans, que están aproximadamente $45 pesos, $50. Aquí les dicen colectivo, pero pues son vans. ¿Son como esos? Pero esos son taxis aquí en Playa del Carmen. Ya casi llegamos. Si quieren recordar, que sea por el centro educativo Baxalpal. Y adelantito está. O por Chedragui. O por Chedragui también. Sí, miren, es la 45, la que es la de los colectivos 45 con primera. Y ahí están las vans. Y ahí ya pueden preguntar a Tulum, a Cancún, hasta... ¿Hasta dónde también? A Chiquilá. Chiquilá, obviamente cada lugar va a tener su precio. Sí, pero pues ya, es mejor eso que a $500, $600 por un hado, tal vez. Allá está el Chedragui. Como ven, ahí dice que también van a Cobá, Chemax, Valladolid y... ¿Pero se van más temprano? Eso sí. Desde las 5 hasta las 7. A ver, a buscar una allá, la de Tulum. Y miren, en este hostalito nos vamos a quedar. Es el hostal de Tulum. La verdad está muy a gusto. Hay mucha naturaleza en este hostal. Tiene su cocina, baños compartidos. Y pues nos van a rentar unas bicis, 24 horas por 100 pesitos, entonces lo vale. Le está haciendo de cenar. Baguette. Ulele, señor princesa. Aguante, la ventana, la ventana. La ventana. La ventana. La ventana. El dragón. Faí una ventana. ¡No, la ventana! No, la ventana. Sí, ya está. No, la ventana. El止ba. La ventana. No, la ventana. No, 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 no. Estamos en Tulum y vamos hasta Cuman en bicicleta. Es una hora 40 minutos y apenas llevamos 40 minutos. Y está el sol con todo y vamos subiendo como más randos. Pero pues allá vamos. Estamos en la carretera aquí. ¿Cuándo es el sol? Ah, no, en la sombra. Descansando 5 minutos. Pero sí llegamos. Porque tenemos sed también. Sí. Bye. Ya casi llegamos a Cuman. Tengo sed. Pues miren, ya llegamos y aquí están los costos. Por nacionales están 120 y internacionales es un poquito más elevado. Los ciudadanos de Quintana Roo no pagan sin servicios. Pero la verdad es mejor vengan. Y pues vamos a entrar a ver qué tal está esto. Aquí están los bloques y pues ya vamos a entrar a la playita. Y en Augusto. Acá está Fernanda, toda soleada. Y pues ya. Estamos listos a Cuman. La verdad sí está muy bonito. No hay sargazo ni nada. Es la primera playa que nos toca sin sargazo. Entonces, sí, cobran. Pero pues creo que sí va a valer la pena. Entonces, voy a traer. Hay gente, pero pues no importa. El chiste es meterse al agua. Y ensuciarse de arena y de sano. A ver cómo nos va en el regreso. A ver si no nos rozamos. ¿Qué más? Cuando llovió, nos picaron los moscos, las arañas, las hormigas. Está lloviendo aquí. Se quemé. Se quemó todo. Pero Akumal está muy padre. Pero no se vayan en mis escueletarios. Me acuerdo que vayan a tener a comer. Ya vamos en camino a la estacionado. Nos vamos a Yucatán ya. Yucatán.